Eco Verdeac denuncia a través de su coportavoz nacional que el resto de partidos se envuelven en banderas para ocultar su falta de propuestas. Tapan los verdaderos problemas de la ciudadanía con sus banderas y realmente a Eco lo que le preocupa son la crisis, el desempleo. Dicen que su propuesta de crear 45.000 ecoempleos es la más concreta entre las de todos los partidos.